Sean todos bienvenidos a este canal, yo soy Sakuraba y espero les guste este video, y bien, comencemos. Ichiro Satou es un estudiante de secundaria ordinario que fingió ser un héroe con el nombre de Marium Kouga en la escuela secundaria, lo que provocó que otros lo acosaran con frecuencia. Ahora que ha dejado atrás esta etapa vergonzosa, hacía todo lo posible para evitar destacar y vivir una vida pacífica, aunque siente que el mundo se ha vuelto bastante aburrido. Pero cuando regresa a la escuela una noche para tomar un libro de texto que dejó en clase, se encuentra con una extraña chica que lleva un disfraz. Esta chica, Ryuko Satou, es su compañera de clase y se ve afectada exactamente por la misma condición que él tuvo una vez, aferrándose a la ilusión de que ella es otra persona y vistiéndose para reflejar esto. Número 9 Es el año 2046, Noboru Terao y Mikaku Nagamine son amigos cercanos que pronto se readoran de la escuela secundaria, pero después de un ataque alienígena contra la humanidad, Mikaku es seleccionada para la expedición especial militar de la ONU, que tomó las represalias contra los alienígenas. Separados, Noboru y Mikaku intentan mantenerse en contacto, enviándose correos electrónicos con sus teléfonos celulares. Sin embargo, a medida que la expedición viaja más lejos de la Tierra, el tiempo que les toma transmitir y recibir los mensajes de los demás, aumenta sustancialmente. Número 8 Katsuhira Gata Katsuhira es un adolescente tranquilo y reservado, cuya sensación de dolor casi se ha desvanecido. Su amigo Chidori Takashiro solo puede recordar vagamente los días antes de que Katsuhira experimentara este profundo cambio. Ahora, su comportamiento amortiguado y complaciente convierte a Katsuhira en un objetivo constante para los matones, que lo explotan por sumas de dinero atroces, pero sus puños solo logran hacerlo parpadear, ya que incluso las emociones están lejos de su alcance. Sin embargo, un día Katsuhira, Shidori y otros cuatro adolescentes son secuestrados y obligados a unirse al sistema Kizuna como Kiss Neighbors. Quienes participan están conectados a través del dolor. Número 7 Muy pocos cambios en la rutina diaria de Kenji Seki. Todas las mañanas lleva a su perro a la playa, con la esperanza de echar un vistazo a su compañera de clase, Kaori Harukawa, mientras ella surfea. Luego se encuentra con su vecina y amigo de la infancia, Natsuki Susura, y que miran a la escuela. En esencia vive una vida idílica, donde lo único de lo que tiene que preocuparse es cómo confesarle finalmente sus sentimientos a Kaori. La rutina de la vida de Kenji se ve interrumpida por la llegada de un misterioso estudiante transferido, Ryuichi Kiyogoku, que dice ser un psíquico. Tiene tanto el carisma como la popularidad que Kenji siempre ha soñado. Número 6 Otonashi se despierta solo para enterarse de que está muerto. Una chica con rifles llamada Yuri explica que están en la otra vida y Otonashi se da cuenta de que lo único que puede recordar sobre sí mismo es su nombre. Yuri le dice que ella lidera el Shinja Sekai Sensen y libra la guerra contra una chica llamada Tenshi. Incapaz de creer las afirmaciones de Yuri de que Tenshi es malvada, Otonashi intenta hablar con ella, pero el encuentro no sale como él pretendía. Otonashi decide unirse al CCC y luchar contra Tenshi, pero se siente extrañamente atraído por ella. Mientras trata de recuperar sus recuerdos y comprender a Tenshi, gradualmente desentraña los misterios de la otra vida. Número 5 Este anime sigue la historia de Hikari Sakishima y Manaka Mokaedo, junto con sus amigos de la infancia Chisaki Haradaira y Kanameisaki, quienes se ven obligados a dejar el mar y asistir a una escuela en la superficie. Allí, el grupo también conoce a Tsumugo Kihara, un compañero de estudios y pescador que ama el mar. Las vidas de Hikari y sus amigos están destinadas a cambiar, ya que tienen lidiar con el odio y la discriminación, profundamente arreglados entre la gente del mar y la superficie. Las tormentas en sus vidas personales, así como una tempestad inminente que puede significar la perdición para todos los que habitan en la superficie. Número 4 La música acompaña el camino del metrónomo humano, el prodigioso pianista Kosei Arima, pero después del fallecimiento de su madre, Saki Arima, Kosei cae en una espiral descendente que le impide escuchar el sonido de su propio piano. Dos años más tarde, Kosei todavía evita tocar el piano dejando atrás a sus admiradores y rivales y vive una vida incolora junto a sus amigos Tsubaki Sawabe y Ryo Tawatari. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a una hermosa violonista, Kaori Miyazono, quien remueve a su mundo y lo embarca en un viaje para enfrentar nuevamente la música. Número 3 Después de contraer hepatitis A, Esaki Yuichi ha sido confinado en un hospital, lejos de sus amigos y familiares. Para su disgusto, para aliviar su aburrimiento, se ha acostumbrado a escabullirse del hospital, por lo general poniéndose en el lado receptor de una paliza de su enfermera. Al conocer a una chica de su edad, que también está en el hospital, queda inmediatamente cautivado por su belleza. Sin embargo, la personalidad de Akiba Rika no es tan cautivadora como su belleza. De hecho, es bastante egoísta, malhumorada y mandona, pero a medida que los dos pasan más tiempo juntos, se vuelven más cercanos, compartiendo las alegrías y las pruebas ordinarias de un romance adolescente en ciernes. Número 2 El protagonista distante. Un ratón de biblioteca que está profundamente desprendido del mundo en el que reside, no tiene interés en los demás y está firmemente convencido de que nadie tiene interés en él tampoco. Su historia comienza cuando se tapa con un libro escrito a mano, titulado, Vivir con la muerte. Pronto lo identifica como un diario secreto que pertenece a su popular y burbujeante compañera de clase, Sakura Yamauchi. Luego le confía a él, la enfermedad pancreática que padece y que el tiempo que le queda es finito. Solo su familia sabe de su enfermedad terminal, ni siquiera sus mejores amigos lo saben. A pesar de esta revelación, Nú muestra ninguna simpatía por su difícil situación. Número 1 Asaba Naoyuki es un estudiante de secundaria ordinario como miembro del club de prensa en su escuela. Acaba de pasar el verano acampando, fuera de la base militar local, con la esperanza de ver los omnis que se guardan en secreto allí, según la leyenda local. Al regresar a la escuela conoce a una chica extraña, Iri Yakana, y gradualmente se da cuenta de que ella es más que simplemente extraña, y que un oscuro secreto se esconde debajo del mundo que él conoce. Muchas gracias por llegar hasta aquí, no olviden darle like y suscribirse de paso. No olviden también compartir el video, ya que eso me ayudaría a seguir subiendo videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!